Delegaciones de Estados Unidos y Cuba se reunirán en Washington para la segunda ronda de negociaciones para normalizar relaciones diplomáticas. Para Cuba es fundamental lograr salir de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo del Departamento de Estado. Creo que es importante la salida de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo porque es lo que garantiza el restablecimiento efectivo de las relaciones diplomáticas entre los dos países que creo que es una vía positiva para la lucha de la sociedad civil realmente, es como lo veo. Porque ese es el primer paso que hay que hacer, abrir las embajadas. Ya después más adelante se tocarán otros temas, pero yo creo que sería fundamental ya en este corto tiempo ya ponerse de acuerdo para hacer las embajadas ya en los diferentes países. Bueno, yo pienso que si el gobierno de Estados Unidos y de Cuba se proponen eso, sí lo pueden lograr. Creo que para que exista una embajada aquí en Cuba o otra en Estados Unidos deben respetarse muchas cosas como por ejemplo la libertad de información y la libertad de expresión. Creo que hay muchas cosas claves en estos diálogos que tienen que primar. Una es la libertad de prensa, de información y otros derechos como de asociación, de reunión, etc. Bueno, primeramente digo que deben de discutir y poner en primera en la mesa respeto a los derechos humanos, libertad para todos los presos políticos sin condición. También que se reconozca la sociedad civil dentro de Cuba de una forma legal. Cuando esto suceda pienso que vamos a decir que el gobierno cubano está cambiando, que Cuba cambia. El gobierno de los Estados Unidos debe aprovechar estas circunstancias para exigirle al gobierno de Raúl Castro que tiene que trabajar en mejorar la Declaración Universal de Derecho Humano en la práctica dentro de Cuba. Creo que eso es lo más importante. Para nada pienso que mejore la situación para los cubanos. Sí, para el gobierno puede mejorar mucho la situación, pero los cubanos seguirán ganando los mismos salarios, los impuestos por encima del precio y del costo de los productos que venden en la red de mercados estos en divisas. Seguirán siendo más del 200% por encima. Y así seguirá todo. Ningún banco va a arriesgarse mientras Cuba esté incluida en la lista de patrocinadores de terrorismo. Y en mi opinión muy personal es una de las razones por la cual el gobierno de Castro decidió ceder y restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque realmente estaban siendo estrangulados financieramente por todo el sistema internacional. Cuba debería seguir pagando su dinero en efectivo ya que es un país que se endeuda con naciones y no paga. Y esto crea que muchas naciones nos han ido apartando a un lado sin darnos préstamos ninguno. Corresponde al gobierno de los Estados Unidos decidir si mantiene estas restricciones o no. Creo, sin embargo, que es imprescindible que si va a haber relaciones diplomáticas, que bueno que esta situación se tiene que normalizar. Bueno, yo sugeriría que se discutiera el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de ellos ya que ninguno cumple aquí. Lo que sugeriría que se discutiera en esta segunda ronda sería el derecho sindical ya que en Cuba no existe ese derecho para los trabajadores. Los trabajadores en Cuba no tienen ningún tipo de derecho pero sí lo que tienen es obligaciones con la dictadura ya que están obligados a participar en todo lo que el partido comunista les oriente. Creo muy importante desde mi punto de vista de luchador de la sociedad civil que se haga hincapié, como lo ha hecho Obama antes, que se incluya a la sociedad civil en las discusiones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Que se tenga en cuenta la voz de la oposición en Cuba, que tanto quieren opacar y que es innegable la existencia de esto. Yo pienso dos temas fundamentales, uno práctico y otro más bien teórico. El práctico considero que debe ser cuando el gobierno cubano va a poner en libertad a todos y cada uno de los presos políticos que todavía están en las cárceles. Y creo que desde el punto de vista teórico el gobierno norteamericano debía plantearle al gobierno cubano que ellos necesitan, exigen, piden, solicitan, ruegan, fíjense cuántos sinónimos es usado, para que dentro de la nueva ley electoral exista un grupo de artículos donde se permite el pluripartidismo. Creo que estas dos cosas no deben faltar en estas negociaciones.